La Biblia 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 había sido valiente, había sido arriesgada porque mi abuela decía que no sabía cómo ella ella no comprendía cómo los yaganes y yaganes le quemaban los barcos a los ingleses porque se metieron en los ingleses cómo lo hacían y qué pasaba, porque mi abuela era rubia yo tengo una foto de ella y tenía el pelo así puro así como las pelucas que usaban los ingleses en sus cabines así tenía el pelo natural mi abuela y era rubiecita y los ojos celestes claro, pero qué pasaba espérenle, espérenle ahí va la historia ahí va la historia me conté a mi abuela de que los ingleses agarraban a las yaganes jovencitas las llevaban a los barcos las violaban y las tiraban al mar y la que se salvaba, se salvaba no entonces así como aquí en estas partes fue saliendo el español con mapuche, con arabcano en esas partes fue saliendo el inglés con el yagán en el marco del tercer congreso nacional de concejales Héctor Molina fue en salida edil por los vilos aprovechó la ocasión para presentar parte de su libro Marrichi Huehu a la sociedad ozornina en dicha obra el concejal entrega un estudio antropológico, histórico y filosófico de la cultura mapuche cabe destacar que Héctor Molina es doctor en filosofía y magisteria en historia por lo que el libro que le entrega al público ozornino tiene bastante de la historia del pueblo mapuche y lo que estaba presentando ahora es este libro que se llama Marrichi Huevo justo cuando hoy día también tenemos a muchos mapuches en una huelga de hambre creo que sería interesante por lo menos, por decir lo menos moralmente para el país que en este bicentenario hubiese un reencuentro con la diversidad yo pienso que de algún modo ha faltado ese esfuerzo generoso poco mezquino para poder integrar un Chile que no puede reconocerse ni avanzar en el tiempo sin los alemanes, sin los mapuches, sin los aymaras, sin los cloatas es decir un estado que realmente refleje un desarrollo y salga de la prehistoria social en la que vive y por qué estoy tan feliz es porque estamos trabajando con la diputada en la modificación de la ley indígena en su artículo 28 y justamente para colocar algunos citos como obligatorios dentro de todas las escuelas de Chile porque también tenemos que terminar con los mitos como por ejemplo que la cuarta región solamente es de Aquita en Los Vilos, que es su nombre mapuche, Huente Lauquén y como lo mencionan los cronistas desde el siglo XVI se habla del Mapuducún hoy día tenemos más estudiantes mapuche en Los Vilos y los hemos agrupado hace dos años en Altuvilú son de Los Vilos, que también han solicitado, digamos, clases de Mapuducún es decir, el anhelo de reencontrarse con sus raíces mi nombre es Jaime Jiménez Cortés, soy encargado de la Oficina de Asuntos Indígenas de Coquimbo y como oficina y programa estamos enfocados principalmente a establecer el vínculo más cercano con los pueblos originarios y para ello estamos estableciendo un programa que establece cuatro ejes programáticos el eje educación e interculturalidad, el eje medicina, salud ancestral, el eje jurídico, administrativo y el eje enfoque comunitario y fortalecimiento territorial el venir acá y encontrarme con compañeros y colegas que estamos hablando en lo mismo lenguaje del tema de la educación y la interculturalidad me parece fundamental pero por sobre todo establecer esta red que nos permita a nosotros como la región región multicultural, región de los tres pueblos originarios de los pueblos originarios de las tres provincias más importantes de la región así que yo agradezco fundamentalmente este espacio y agradezco también a Héctor que ha sido también un punto de encuentro para nosotros un punto de poder establecer esta línea no solamente desde la ciencia, de la política, sino también del buen pensar desde la filosofía, desde el amor así que muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias Bueno, acá desde la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro quiero saludar a Titín por su trayectoria y destacar que yo creo que en Chile faltan servidores públicos con cultura que siempre estén estudiando que son cultores además de hacer gestión cultural así que un abrazo y felicitaciones ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Que suena el futuro! ¡Que bailamos el buen futuro! ¡Para ti! ¡Miguel Eche! ¡Miguel Eche! ¡Miguel Eche! Bueno, un saludo para los Peñi y Lamiendes de Antuvilu Antuvilu y que sigan afirmando su identidad, su sentido pertenencia porque la cultura es lo más importante que hay que salvaguardar y la multiculturalidad es una riqueza para la humanidad y para cualquier pueblo y en cualquier parte del mundo por lo tanto eso es un sentido de la vida no puede hacerse otra cosa si la cultura efectivamente no se respeta y no se valora y no se pone en su debida dimensión. Así que, ¡peu callal! ¡Chantumay! Ojalá que tengamos allá en los vilos tu presencia. ¡Vamos un día, pues! ¡Vamos un día, pues! ¡Vamos un día, pues! Ven, 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 que suena el cuiclún, y perivlamos el buen cuiclún, para ti, mi dereche. ¡Vamos un día, pues! ¡Vamos un día, pues! ¡Vamos un día, pues! ¡Vamos un día, pues! Ven, 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 que suena el cuiclún, y bailamos el buen cuiclún, para ti, mi dereche. Ven, 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 que suena el cuiclún, y bailamos el buen cuiclún, para ti, mi dereche. Ven, 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 que suena el cuiclún, y bailamos el buen cuiclún,